La familia Juárez, adelante, Israel. Buenas noches a todos ustedes, queremos dar las gracias, queremos dar las gracias porque cifras de las autoridades, estamos rompiendo hoy récord de asistencia con 15.000 personas más o menos. Así es de que queremos agradecerles también su buen comportamiento y a toda la gente que hizo posible este gran evento porque fue pensando en ustedes, tanto de la familia Percado como por parte de la familia Juárez. A todos los que le echaron la mano en el mole, en la tole, les queremos agradecer. Así es de que muchas gracias y que vivan los Santos Reyes. Buenas noches. En nombre de la familia Juárez también les agradecemos toda su participación y ayer en la familia Ramírez. A la familia que quisieron conseguir todas las actividades en este evento de que voy a participar en la tercera misa, les agradezco. Sin la mano de obra, pues, voy a regresar. Y pues, en esta ocasión que le vamos a entregar a la mayoría de la familia Juanes, a la familia de Ramírez. De nada, en la parte de los Santos Reyes. Aplausos, por favor. A ver, yo quiero pedir una foto para la familia Mercado de Juanes y dice Sí, 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 mí, sí. Jorge, a la mira. A laizes. Familia Mercado de Juanes. Eso. Palabras muy emotivas, muy conmovedoras, muy convincentes. A ver otra vez, a ver otra vez para la gente que no te entendió. ¿Si lo entendieron? Conséndrate, relájate, respira, saca el flow, saca el flow conmigo. Va de nuevo tranquilito y sin nervios. La mayoría 2021 los espera que viene a la calle de la Flora número 207, festejando al rey va a pasar. Un aplauso por favor para las mayornomías. Que se escuchen el aplauso, muchísimas gracias, ya está la invitación. Vamos a repetir, yo lo voy a repetir papá, repítemelo. Los esperamos cuando.